A ver, tierris de One Piece, a ver que nos sale. Primero de todos, Garp. Vamos a ponerlo en el número 3. Me mola mucho Garp. A ver, que me va... Uh, Rono, no es duro. No soy muy fan de los personajes así espadachines. Así que, al 5. ¿Ves? Otro. Mi Hulk se va al 9. Mira que son dos pepinardos de personaje, pero... Hombre, Monkey de Rufy me mola, pero no es el que más me gusta de One Piece. Lo pondremos en el 2. Uh, Shanks. Número 4. Nunca me acuerdo cómo se llama este. Me mola más cuando se ve ya que ha crecido y esto. Pero... Pondremos en el 8. No, en el 7. El jefe del Baratie al 10. Hace tiempo ya no me acuerdo ni del señor. Bucky. En Bucky el Pusem al 6. Quedan dos. El 1 y el 8. La Nami no la voy a poner. Se va al 8. Y el número 1. Oh, pues Sanchi es de mis preferidos. Sí, sí. Con el Diablo Jumble. Me gusta el Diablo Jumble. Pues este es mi listita. Y nos vemos en la próxima. Adiós Nakamura.